Esta es nuestra imagen del día. La arremetida de algunos senadores contra un equipo periodístico capitalino, tras el montaje del subsecretario del Senado, Saúl Cruz, simulando una agresión, nos lleva a pensar que la independencia no tiene precio. Quienes asumen el riesgo de serlo, se convierten en objetivo de sectores radicales de extrema, quienes simulan ser demócratas. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muchas gracias por elegirnos. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliados www.lasnoticias.co. También recuerden que en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6.30. Y en Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 6.30. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Desde hace años, en Barranquilla, se ha intentado privatizar el espacio público para estacionamiento. Los días del subsecretario del Senado están contados. Será separado en las próximas horas, luego del montaje que pretendió hacer contra un equipo periodístico de Noticias Uno. Clan del Golfo extiende sus amenazas a periodistas en todo el país. La costa no es ajena a las mismas. 150 presos están en riesgo de perder la vida en cárceles de la región Caribe porque entidad que presa el servicio no tiene sede en la costa. Nadie responde por la salud de los internos. Recluso que falleció la semana pasada pudo haber sido por desatención médica. A la cárcel, agente del CTI, involucrada en el caso del crimen de Fernando Cepeda. Aplastados por una pared, mueren dos obreros en Riuacha. La selección Colombia de mayores sigue su preparación con miras a los amistosos frente a Caberún y España. Tengo la información. El primer artista dominicano nominado a un Grammy, Bonnie Cepeda, está de cumpleaños. Ya nos vemos. Muchísima atención, Pilar Bustamante nos tiene nuevos detalles sobre las investigaciones que se adelantan por las llamadas zonas azules. Pilar, muy buenas noches y adelante. Gracias, Liliana. Así es. Las noticias investigan la historia que tienen las zonas azules en la ciudad de Barranquilla. En el año 2003, el alcalde entrante, Honigsberg, tumbó la privatización del espacio público para el uso del parqueo. La historia puede repetirse. Aquí está el informe. La historia de la privatización del espacio público no es nueva. Desde el año 2003, en Barranquilla, se ha intentado por todos los medios privatizarlo. Los famosos parquímetros amarillos fueron puestos en marcha a finales de la administración del alcalde de la época, Humberto Callafa, y consistía en la ubicación de los parquímetros tipo Estados Unidos, con el que se cobraría el estacionamiento. Al llegar Honigsberg a la administración, el contrato con la firma a la que se le concesionó el espacio público fue revocado y los parquímetros quedaron abandonados. Esa fue la primera vez que se intentó acceder a estos espacios. Pero luego hubo una demanda de la firma que se sintió afectada por 100 mil millones de pesos. Y el escenario del litigio fue Cartagena porque no confiaban en Barranquilla. Pero debido a los altos honorarios que exigió la Cámara de Comercio de Cartagena, la firma decidió de continuar. Por lo que la resolución quedó en firme. En total eran 10 parquímetros, los primeros del total que contemplaba la medida. El contrato establecía parquímetros desde la calle 70, entre carreras 38, hasta la carrera 58 y hasta la calle 96. Para el arquitecto y exgerente de Eduar y exsecretario de planeación del distrito, Ignacio Consuegra, es lamentable que se quiera privatizar nuevamente el espacio público. Yo no entiendo realmente la ciudad desde el punto de vista urbanístico. Y de las cosas que más me duele es que los arquitectos y los urbanistas algún día nos pasarán la cuenta de responsabilidad que tengamos sobre haber convertido esta ciudad en un macro proyecto de problemas que ya se está viendo. El aumento del calor, el aumento de la temperatura, la gente ofuscada en los grandes trancones. Eso no se soluciona con puentecitos ni con ampliar calles. Se soluciona en la medida en que hay una conciencia clara de lo que debe ser una ciudad. Lamenta que los concejales le hayan entregado al distrito un cheque en blanco. Si se viene a decir que se van a hacer parqueaderos sobre calle, uno lo que tiene es que reírse o agarrarse a llorar porque si no hay calles ni siquiera para transitar, para movilizarse, no hay ni ciclovías, no hay espacios disponibles para la movilización del peatón, menos va a haber para parquear. Zonas azules con o sin parquimetros serán instaladas en Barranquilla, donde aún no se sabe. El acuerdo todavía no lo contempla y nadie dice nada. Y el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, tiene los días contados en el Congreso de la República. Resulta que mientras se estaba eligiendo al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Noticias Uno investigaba por qué el subsecretario hacía lobby con los demás congresistas para que se eligiera determinado magistrado. Pues lo que sucedió después es de película. Molesto, el subsecretario se autoagredió y acusó al camarógrafo de Noticias Uno de haberlo hecho. No se logró salir con la suya. Las imágenes no mienten. Las noticias conoció de buena fuente que el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, que se autoagredió y acusó a un camarógrafo de Noticias Uno de haberlo agredido con la Cámara y que convocó y provocó la arremetida de senadores de Centro Democrático y Cambio Radical contra este importante medio, será separado de su cargo. La separación aún no se ha hecho efectiva, pero dentro de las próximas horas se dará a conocer la decisión. El camarógrafo de Noticias Uno, que cubría la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional y había captado unas imágenes de este funcionario, fue sorprendido cuando el subsecretario del Senado golpeó con su cabeza la Cámara. Posteriormente instó a un miembro de la policía para que sacara al equipo de Noticias Uno y luego se autoinfligió con un golpe contra el muro del Capitolio para insistir en que había sido agredido gravemente. Después solicitó la palabra, la cual le fue concedida por el presidente del Senado, en la que aseguró haber sido atacado por el equipo periodístico. La reacción de los senadores no se hizo esperar. Esos actos y yo como presidente del Congreso manifestaré la inconformidad con la directora de Noticias Uno. Los senadores hemos tenido, casi todos, las más graves agresiones por parte del noticiero Noticias Uno. Esto no puede ocurrir, que estas agresiones lleguen aquí al Congreso de la República. Es que pasa lo que pasa hoy con nuestro secretario. Esto es muy grave, presidente. Pero Noticias Uno logró obtener los videos de las cámaras de seguridad del Senado, la cual, sumado a la grabación propia, logró demostrar que todo fue una farsa para atacar al destacado noticiero nacional. Yo siempre supe que el subsecretario no tenía la razón y rechazo enérgicamente todas esas voces de esos senadores de derecha, que son los que querían elegir magistrados de derecha, que no les gusta la paz y sí les gusta la guerra, que censuraban a Noticias Uno y que además pedían que los sacaran, como los de derecha no les gusta la libertad de prensa. Finalmente, acaba de preguntarse si peligró la libertad de prensa y la libertad de expresión cuando los senadores del Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático arremetieron contra los periodistas de Noticias Uno. Pilar Bustamante, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Gracias, Pilar. Y hasta ahora un mensaje importante para ustedes. Que construir capital de vida sea tu único interés. Págate impuesto predial sin intereses hasta el 30 de junio de 2017. Consulta ya más información en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía Distrital de Barranquilla. Hasta ahora otros hechos importantes. Los gremios de periodistas del país han alertado a las autoridades de amenazas por parte del Clan del Golfo a los medios de comunicación y periodistas en todo el país. La costa no es ajena a esta situación. Así amenaza el Clan del Golfo a los periodistas en el país. ¿Tenemos una llamada, por favor? Aló. Aló, sí. Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Rodríguez. Dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Rodríguez Díaz, que nos siga investigándonos, que no seas tapo, no meta la hijueputa narices donde lo debe. Le damos 24 horas para que se vaya de la ciudad y se esconda. Este audio corresponde a las intimidaciones que recibió al aire el periodista Ricardo Ruiz Díaz durante su programa en la emisora Colmundo Radio en la ciudad de Bogotá. El periodista aseguró que las amenazas provienen del Clan del Golfo, a quienes éste ha investigado por delitos con menores de edad. Sobre todo, a niñas, a quienes estructura criminal comercializa sexualmente. Pero esas amenazas se han extendido hoy a periodistas en departamentos como Córdoba, el sur de Bolívar y la zona de Urabá, donde la situación por el Plan Pistola amenaza no solo a los policías y funcionarios de la fuerza pública, sino también a quienes informan de cualquier situación relacionada con esta banda criminal. Ante estos hechos que coartan la libertad de prensa, diferentes agremiaciones se pronunciaron. El catedrático Carlos Ramos, directivo del Colegio Nacional de Periodistas, solicitó al gobierno tomar medidas que garanticen la seguridad de los periodistas. Prevenimos a las autoridades, advertimos, para que no vaya a suceder casos que lamentar en estas regiones como han sucedido en otras oportunidades, ya reconocidas principalmente en los tiempos de la violencia que ha recibido durante el narcotráfico y posteriormente con la presencia paramilitar en esta zona. Por su parte, la FLIP rechazó las intimidaciones de las que vienen siendo víctimas los periodistas por parte de esa estructura criminal y expresó su preocupación por esas amenazas y solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos. En los últimos años, los periodistas han sido objetivo militar de esas bandas criminales. En el 2014, la misma estructura del Clan del Golfo amenazó, a través de un panfleto, a ocho comunicadores en Cali, Buenaventura, en la que los declaraban objetivo militar y les daban 24 horas para abandonar la zona, bajo el argumento de que difundieron información falsa de una de sus integrantes. Que construir capital de vida sea tu único interés, paga tu impuesto predial sin intereses hasta el próximo 30 de junio de 2017. Consulta más información en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía Distrital de Barranquilla. Con esta buena información vamos entonces a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Vamos a crear el Observatorio de Políticas Públicas de Niños y Niñas Enfermas de Cáncer, poder constituir como un hogar de paso donde puedan estar estos niños que tienen que viajar al resto de la región, que puedan recibir allí su alimento básico. Trato digno para las personas con enfermedades catastróficas, por favor, Juan Carlos Ospino, concejal de Barranquilla, este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Estás viendo Las Noticias Vende, compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app Descárgala, es gratis O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co Busca si encuentras, publicas tu inmueble y te llaman Estás viendo Las Noticias En el dos mil diecisiete, haz tu sueño realidad Llegó, tripletazo Son dos oportunidades de ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta quinientos millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos super giros Tripletazo Fácil de jugar Fácil de ganar Continuamos con más información aquí en Las Noticias La crisis de salud de los presos de la costa está cada vez peor Cerca de ciento cincuenta están a la espera de ser remitidos de urgencia O recibir tratamiento médico De no ser así, podrían morir Cerca de ciento cincuenta reclusos de las cárceles de la región Caribe Estarían a punto de morir por trabas burocráticas de las administraciones carcelarias De acuerdo a lo investigado por las noticias En total, existe más de ciento cincuenta órdenes Extremadamente urgentes De traslados, cirugías o tratamientos especializados Los cuales el INPEC y el USPEC La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios No ha dado respuesta alguna Sumado a esto La Fiduprevisora La entidad encargada de suministrar los elementos médicos A las cárceles del país Luego de la salida de Caprecón Ni siquiera tiene sede en el Caribe Y los trámites se realizan desde Bogotá Situación que agrava más La crisis de salud de las cárceles en la costa La problemática de salud es bastante grave En el tema de los internos Y que se debería hacer un debate de control político En este caso a la USPEC Y el manejo que se viene dando En el tema de los manejos de la salud Según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos La muerte del interno Javier David Beleño Ávila De 36 años La semana pasada Al interior de la cárcel del Bosque Al parecer Por desatención médica Y violación de los protocolos de primeros auxilios Por parte de miembros del INPEC Es solo la punta del iceberg De esta crisis de salud Nos manifiestan internos Que se encontraban en el patio Bequer Donde se encontraba el interno que fallece Al parecer por un paro cardiorespiratorio Ya habían avisado al pabellonero Sobre la situación de este interno Lo que habría que revisar inicialmente Entonces Que tanto el INPEC Hace la revisión médica Cuando ingresan los internos Y mirar y evaluar el estado de salud A esto Se suman que en la actualidad En esa cárcel Existen por lo menos 30 pacientes psiquiátricos Unos 100 Sufren de hipertensión 18 Padecen SIDA Y otros 9 Fueron diagnosticados Con tuberculosis Más noticias a la cárcel Fue enviada la investigadora del CTI Marta Pinilla Señalada de soborno a paramilitares Para inculpar a María Paulina Ceballos En la pesquisa Que se lleva por el crimen De Fernando Cepeda Y así favorecer a Silvia Guete Según la fiscalía Hoy tras una audiencia Que se extendió por varias horas La jueza 56 De control de garantías De la capital Dictó medidas de aseguramiento En el patio Para funcionarios públicos De la cárcel El Buen Pastor Según la juez Existió responsabilidad De la gente En los hechos imputados Y además Agregó que la conducta Es más grave Por tratarse De una funcionaria judicial Y los docentes Marcharán mañana En la capital del país Todos los maestros De Colombia Se reunirán A las 7 de la mañana Y además Exigirán al gobierno Que cumpla El pliegue de peticiones Desde el día sábado Partieron hacia la ciudad De Bogotá Docentes de todo el país Donde marcharán juntos Desde las 7 de la mañana De este martes Reclamando al Estado Mejores condiciones Y garantías Para ejercer la docencia Completando hoy 25 días de paro Adeba no es ajeno A las problemáticas Que tiene nuestro Magisterio colombiano Y como ya el pueblo Colombiano Lo sabe Que no es una lucha Del magisterio No es una lucha De los maestros Es una lucha Por la defensa De la educación pública Según FECODE Los docentes Seguirán haciendo Manifestaciones públicas Hasta que el gobierno Nacional Les haga una propuesta Coherente Con su pliego De peticiones Que reúne entre otras solicitudes Mejor salario Mejor calidad Para la educación De los niños Y la implementación De la jornada única Por la defensa De la educación pública Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien y muy atentos Porque un nuevo accidente Laboral Cobró la vida De dos obreros Y deja un herido De gravedad En Río Hacha Luego del desplome De una pared Que dividía Una vivienda De una construcción Ubicada en la calle 15 Con la carrera 8 Las víctimas De origen venezolanos Fueron identificados Como Richard Petit Gutiérrez Y Hernán Acosta Corzo Los obreros Del vecino país Estaban construyendo Un local comercial El cual no tenía Licencia de construcción Vuelve y se repite La historia Según confirmó esto El secretario De planeación distrital Kendrick McDaniel Y aún nada Que se define El futuro De quienes se ganan El pan diario A través del mototaxismo Mañana marcharán Y exigirán A la Secretaría De movilidad La caracterización Prometida Para el libre ejercicio De su labor Mañana Los mototaxistas De Barranquilla Marcharán Exigiendo a la administración Distrital Que cumpla Con lo que según ellos Se pactó hace ya Más de seis meses En esta acta Donde el distrito Se comprometió A caracterizarlos Según las funciones Que cada uno desempeña Rechazaron ser víctimas De lo que ellos llaman Un abuso Por parte de las autoridades De tránsito Y defendieron su ocupación De mototaxistas Hombre, yo creo que ya está Bueno de tantos decretos Decretos por aquí Decretos por allá Señorita Nosotros lo que tenemos Es hambre Necesidad Miseria Mañana Habrán dos puntos De concentración Desde las nueve De la mañana En la calle 36 Con carrera 24 Del barrio Monte Ahí estaremos manifestando Lo mismo En la carrera 27 Bomba abrió Ahí Es el otro Segundo punto De encuentro Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien, un grupo Élite de la superintendencia De notariado y registro Revisa 140 denuncias De construcciones ilegales En Cartagena Para establecer Quienes son los responsables De las mismas Y poder iniciar Acciones jurídicas Y acabar con las mafias De la construcción Aquí está el informe El desplome Del edificio portal De Blaseleso 2 Donde murieron 21 obreros Y otros 22 Resultaron heridos Dejó al descubierto Un creciente número De construcciones ilegales En Cartagena Que motivaron una investigación Por parte de un grupo Élite de la superintendencia De notariado y registro Que hoy tienen la mira A funcionarios públicos Por cuyas manos Pasó la documentación Voy a averiguar Si sabían o no Que eran falsas Porque lo más seguro Es que sepan que es falsa ¿Sí? Y segundo Las oficinas de registro Que se presten Para ese tipo de cosas También inicio Los disciplinarios Contra los funcionarios A que diera lugar El colapso De la edificación De seis pisos Ubicado al sur occidente De Cartagena Y que también Dejó al descubierto Mafias de la construcción Fue el detonante Que permitió a la Procuraduría Suspender al alcalde Manuel Duque Vázquez Y a otros funcionarios más Mientras se les investiga Si tienen responsabilidades En la tragedia Ocurrida el pasado Veintisiete de mayo El mejor homenaje Que le podemos hacer A las víctimas De las de leso De esta tragedia Es poner orden En la ciudad En todo sentido Por los lados De la fiscalía Aún se sigue Con la recopilación De pruebas Para solicitar Órdenes de captura Que según el fiscal General de la nación Deberán producirse Esta misma semana En Cartagena Hay expectativa Por conocer Sobre quien recaerá Todo el peso de la ley JJ Verben Las noticias Un compromiso Con la verdad Gracias JJ Y con su información Que nos entrega Directamente Desde la ciudad De Cartagena Vamos a la información Deportiva Con Marcos Pérez Hola muy buenas noches Bienvenidos a la información Deportiva En Alicante España La selección Colombia Continúa preparando Su juego De este miércoles Ante la selección ibérica James Rodríguez Y el barranquillero Teo Gutiérrez Ya se unieron hoy A los trabajos La selección Colombia Continúa su preparación En Alicante Con miras A los partidos Amistosos Ante España Y Camerún Este 7 y 13 de junio Respectivamente El combinado nacional Atraviesa un gran momento Y sus principales jugadores Terminaron siendo fundamentales En sus respectivos equipos Para ratificar este momento A seguir creciendo Como grupo Para lo que viene Que son los primeros partidos De eliminatorias Otros que celebran Su vuelta a la tricolor Después de tantos años Disfrutar ese momento Primero que todo Yo creo que los momentos Son para eso Ahora que llego Es disfrutarlo Tratar de hacer las cosas bien Y quienes regresan Después de superar lesiones Espero poder Seguir pagando Esa confianza Con Con Un rendimiento Muy bueno Aquí en la selección Hoy se unieron al grupo James Rodríguez Y Juan Guillermo Cuadrado España por su parte No contará Con los madridistas Sergio Ramos Isco Y Carvajal El entrenador Julio Gómez Saña Confirmó hoy La salida de 5 jugadores Del equipo junior Para este segundo semestre Lewis Ochoa Héctor Quiñones Rafael Carrascal Faber Cañaveral Y Jonathan Estrada Rafael Pérez Y los ascendidos Del Barranquilla Fútbol Club Luis Díaz Y Juan Herrera Son por lo pronto Las caras nuevas Del onceno tiburón Más deportes A continuación Los bravos de Atlanta Del cartagenero Julio Terán Vencieron 13-8 A los rojos De Cincinnati El lanzador Sufrió más de la cuenta Durante el juego Pero consiguió Su quinto triunfo Tras lanzar 5 entradas Completas Recibieron 11 imparables Le anotaron 7 carreras Todas limpias El serpentinero Realizó 69 strides E impulsó Una carrera Con fly de sacrificio La actual campeona Del circuito mundial De tenis De Barranquilla La colombiana María Camila Osorio Debutó con triunfo En el torneo Junior Roland Garros Superando a la japonesa Ayumi Miyamoto Con parciales De 13-6-4 Y 6-3 Con los astros Kevin Durant Y Stephen Curry A la cabeza Los Golden State Warriors Aplazaron a los Cleveland Cavaliers De Lebron Jens 132-113 Para ponerse al frente Por 2-0 En la final de la NBA La serie El mejor de 7 juegos Se muda ahora Para Cleveland Donde se efectuarán Los juegos 3 Este miércoles Y 4 el viernes Llegar a Junior Es fácil Lo difícil es mantenerse Eso asegura El volante sub-20 Jesús Correa Que con su talento Trabaja para ganarse Un lugar En el primer equipo A Jesús Correa Se le cumplió el sueño A media de jugar En el Junior El Barranquillero Fue ascendido En el presente año Al sub-20 del Tiburón Y tenido en cuenta Para Copa Águila Pero no tuvo minutos Mi mamá Cuando recibió la noticia Se le salieron las lágrimas Fue una Una alegría inexplicable Que jamás se me va a olvidar Correa seguirá trabajando Para ganarse un lugar En el primer equipo Sus características Las tiene claras Y lo que puede aportar En su posición Puedo brindar Mi seguridad El primer pase Que siempre es fundamental En todo equipo Y pues El orden Que siempre Me he mantenido Como un jugador Ordenado Tiene como referente Al cincelejano Guillermo Celis Y también sueña Con algún día Llegar al Real Madrid Celis es un jugador Como Es agresivo En la mitad De la cancha Y tiene llegada Tiene gol Con el apoyo De sus familias Amigos Y vecinos Quiere convertirse En el jugador Del Barranquilla Fútbol Club Para el mundo Como en su momento Lo juega Carlos Baca Y Teófilo Gutiérrez Feliz inicio de semana A todos nuestros televidentes Les mando Un gran saludo El artista Dominicano Ganador De dos congos Lloros Bonnie Cepeda Está hoy De cumpleaños Bonnie Cepeda El artista Dominicano Ganador De dos congos De oro En los carnavales De Barranquilla Y creador De los éxitos Asesina Una fotografía Hay doctor La cinturita Noche de discoteca Fiesta de aduación Cuarto hotel Y muchos más Está de cumpleaños El día de hoy Esto fue en carnavales Cuando Bonnie Cepeda Interpretaba ¿Quién será? En homenaje A Nelson Pinedo En la fiesta Del sábado De carnaval Y próximamente Estará presentándose En Barranquilla En la discoteca Trucupé Lucia del Mar Las noticias Un compromiso Con la verdad Una nueva alternativa Médica Llega al Caribe Colombiano Para tratamiento De menores Y adultos Con problemas De autismo En pasados días Se hizo el lanzamiento De la IPS Cavi En la ciudad Y su trabajo Será orientado A una población Específica Los niños Los niños Y adultos Que tienen Discapacidades Especialmente Autismo Esta empresa Se fundamenta En un tratamiento Terapéutico Ava Proceso De enseñar Los estudiantes Buen comportamientos Y reducir Compartamentos Malos Esta empresa Viene funcionando Hace más de 20 años En los Estados Unidos Y espera convertirse En una de las pioneras En la región Caribe colombiana El concierto Benéfico De Ariana Grande Junto con otros artistas Por las víctimas Del atentado En Manchester Estuvo lleno De mucha emoción Y lágrimas Juan Locke Manchester Llevó por nombre Al concierto De la gran artista Ariana Grande Que se dio El pasado domingo En homenaje A las víctimas Que dejó El atentado En Manchester Tras el espectáculo De la cantante Hace dos semanas El amor Puede con el terror Y el miedo Fue el mensaje Que se brindó Una noche Que empezó Con un minuto De silencio Y en la que Lograron recaudar Más de 12 millones De euros Que serán donados A las familias De las víctimas Artistas Como Justin Bieber Miley Cyrus Katy Perry Y el grupo One Direction Entre otros Participaron De este gran show Agri Dulce Donde las lágrimas Del artista No pudieron contenerse Continuamos Con otros hechos Importantes Aquí en las noticias Un duro golpe Asestaron las autoridades En contra del juego Ilegal Este fin de semana Aquí está el informe En las noticias Durante el fin de semana Las autoridades De policía Fiscalía Y Sijín Realizaron operativos En contra del juego Ilegal Las deportivas Efectivamente Se incautaron 18 computadores 12 impresoras Se bajaron 4 vallas Publicitarias 40 vallas Publicitarias Perdón Y efectivamente Se encontraron Inclusive Menores de edad En ese operativo El asesor jurídico De Supergiros En el Atlántico Aseguró Que en la lucha Contra estos juegos Ilícitos No cuentan Con el respaldo De los jueces De control De garantía De la república Pero los jueces De la república O los jueces De garantía No saben La dimensión Ni saben La afectación Que esto Atenta Contra los dineros De la salud Del pueblo Del Atlántico Al tiempo Exhortó A las personas Que quieran Incurrir En este tipo De negocio Que deben Cumplir Con los requisitos Exigidos Por la ley Y aseguró Que seguirán Con los operativos En contra De estos juegos Ilegales Bien Gracias Fabián Y hay alerta En el departamento Del Magdalena Por el aumento De casos De suicidio Esta es la información En las noticias Alarma En la comunidad Samaria Y del Magdalena Por el alto índice De suicidios Entre menores Y mayores De edad La policía Metropolitana Hace un llamado Para activar Protocolos De prevención Con autoridades De salud La academia Y la familia En table Ayer Dos suicidios Y ya habíamos tenido En la semana anterior Otro Cada vez Va a incremento Y esto como que Se vuelve Una pandemia Son situaciones Que no solamente Están ocurriendo En la edad escolar Que es lo que También nos está Preocupando Sino también En edades Mayores Esto ya nos llama A una acción De capacitación Necesaria Capacitación En la identificación De esos factores De riesgos En las diferentes Zonas Instituciones Que están cercanas Al trabajo Con poblaciones Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Con la verdad De esa acción De esa acción De esa acción De esa acción Gracias por ver el video.